¿Por qué tu boca se hace la vida? ¿Por qué tu boca se hace el destino? Si en las manos desnudas de la suerte Un día me encontré en mi camino Me andas de borrar lo que era en tus ojos El camino hacia ese amor profundo Me entrega y me diste lo más grande de este mundo Que no salga la luna de noce Y que no salga la luna de noce Y que no salga la luna de noce Que mi vida será de veante Desfratar de tu amor algún día Que no salga la luna de noce Y que no salga la luna de noce Que mi vida será de veante Desfratar de tu amor algún día Sin tus ojos yo no sé mirar Sin tu aliento no puedo vivir Sin tu amor yo me encuentro muy solo Si me falta prefiero morir En mi vida transparente igual Que el amor que yo siento por ti Que el amor que yo siento por ti Que el amor que yo siento por ti Y que no salga la luna de noce Y que solo alumno es por el día Que mi vida será de veante Desfratar de tu amor algún día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!